Vector del catalán.es, don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estamos hablando de vetos a periodistas, ya sabe usted que Sánchez organiza comparecencias en las que no invita pues a El Mundo, al ABC, a Libertad Digital, a la COPE, a OK Diario y solamente invita pues eso, al país, al diario.es, a la cadena SER. ¿A qué le suena esto? ¿Hay muchos políticos que se dedican a no querer invitar a los periodistas que no les resultan afines? Hombre, esto me suena al separatismo catalán y su política de medios y su política en las tertulias de la televisión pública, en sus comparecencias de prensa a la hora de contestar y no contestar. Sí, me suena mucho a ciertas posturas totalitarias. Sí, sí, me suena mucho. En Cataluña de eso podríamos hacer un máster, sí, por supuesto. Pero vamos a ver, ¿no tiene un político la obligación de atender a todos los medios, tanto si le gustan como si no, puesto que es su obligación y ellos tienen que ir a preguntar y hacer su trabajo? Y no puedo decir, tú sí que me caes bien y tú no, que me preguntas cosas que no me gustan. Un político tiene la obligación de contestar. Por supuesto, tiene la obligación de contestar lo que le dé la gana. El periodista tiene que preguntar lo que queda adecuado y el político tiene, digamos, el derecho a contestar lo que él desee. Por supuesto, un político tiene todo derecho del mundo a intentar marear al periodista y no contestar a su pregunta. Para eso está el periodista, para preguntar de nuevo. Pero un político ha de recibir al periodista, sobre todo si son políticos que son cargos públicos. Claro, un político que a lo mejor no tenga un carro público, no sea ni concejal, ni sea diputado o simplemente sea está parlamentario, pues a lo mejor podría tener un poquito más de margen. Él se lo pierde porque nadie le va a hacer caso si no tiene la prensa. Pero bueno, un carro público, alguien que representa al pueblo, que cobra dinero de todos y que, por supuesto, está representando en administraciones o instituciones que no representan a todos, como mínimo tiene que dejar entrar al periodista. Hombre, por supuesto, con unos límites. Yo entiendo que si la sala de prensa acaba en 100, pues que no acrediten a 500, pero por supuesto tiene que ser equilibrado, tiene que haber medios de todas las tendencias, tiene que haber medios, digamos, de todas las sensibilidades y no solamente los medios amigos de un periodista de un partido o de otro. Por lo tanto, por supuesto que esto que se ha publicado de las reuniones de Moncloa con periodistas afines me parece muy lamentable. La verdad es que sí, estamos hablando de esa actitud de Pedro Sánchez con la prensa, pero también con otros asuntos. Hemos comentado que se está cerrando la investigación en torno al Ministerio del Interior por el caso Gali, la entrada irregular del líder del Frente Polisario en España. Y eso nos hace pensar, ¿puede un político actuar por sus intereses particulares o de partido, utilizando los recursos que tiene a su alcance por estar en el poder, pues como el ejército, el Ministerio de Exteriores y cosas por el estilo? Es que no se puede hacer nunca en ningún caso, pero es que seas alcalde, seas ministro de Interior, seas presidente del Gobierno o seas presidente de un consejo comarcal. Los medios públicos, el dinero público, son al servicio de todos y, por lo tanto, se ha de utilizar para aquellos fines para los que han sido destinados, no para tus intereses particulares o de partido. Pero bueno, eso es una mala costumbre. Por ejemplo, estamos viviendo en Barcelona, por ejemplo, cada colau se le ha acusado, ya veremos en qué acabará, pero digamos de destinar dinero público para entidades afines. Eso, si se probara que es cierto, sería una muy mala práctica, porque el dinero público ha de estar para servir al público, no para servirte a ti ni a tu partido. Por lo tanto, tanto una cosa como la otra, me parece, porque a fin de cuentas utilizar las comparecencias de periodistas para tus intereses partidistas, en el fondo, también es una forma de utilizar dinero público, porque estás utilizando locales públicos, personal público, para tu propia propaganda como partido, como político, y eso tampoco es admisible. Ha estado usted muy acertado al mencionar a Ada Colau, porque, efectivamente, parece ser que la alcaldesa de Barcelona también utiliza medios públicos como si fueran privados y, por ese motivo, está imputada por malversación por dar presuntamente subvenciones a entidades afines. Pero hay una cosa que nos llama la atención, don Sergio. Según el código ético de su propio partido, de Barcelona en Comú, debería dimitir, pero ella se está cerrando al cargo y se niega a hacerlo. Pero, por supuesto, el tema de los comunes o el tema de Podemos, hemos visto que su código de conducta o su código de, digamos, ético es bastante flexible y es muy bonito publicarlo y luego es muy habitual el no cumplirlo. Por lo tanto, no es nada nuevo, no es nada que nos sorprenda y, bueno, Ada Colau no hace más que seguir el camino de otros líderes que también acordemos todos los fullones que han tenido Podemos y, al final, resulta que ahí no dimitía nadie ni nadie hacía caso al código ético. No es sorprendente, pero, bueno, de todas formas, lo del código ético me parece muy feo porque se lo han impuesto ellos, ya han presumido a muchos, lo importante es lo que decide el juez y el juez, de momento, ha imputado, que ya es una cosa seria, pero hay que ver en qué acaba y nosotros, a diferencia de los comunes, que a la mínima ya te apuntan, te dispanen y te condenan, vamos a darle a Ada Colau la presunción de inocencia que, por cierto, su partido, tanto el suyo como el Podemos, no la tiene jamás hacia los partidos de la derecha o del centro derecha, que a la mínima de cambio ya piden la dimisión y piden automáticamente que dimita. Nosotros vamos a esperar a ver si hay algo más. Yo creo que debería emitir siguiendo el código ético que ellos mismos presumieron de que se habían dotado, pero bueno, yo hasta que el juez decida puedo esperar, pero queda muy bien claro que los comunes se han vuelto a retratar en lo que son, que es yo lo que me da la gana y digo a los demás lo que tienen que hacer. Pues don Sergio Fidalgo, director del catalán.es, siga usted luchando por el periodismo libre e independiente, incluso en un lugar tan difícil como Cataluña, donde los dirigentes separatistas no son del agrado tampoco con medios como el suyo, ¿no?, como el catalán.es. Por supuesto, yo dudo mucho, dudo mucho, dudo mucho que Pera Laguanes vaya a darnos una entrevista. Por supuesto, tampoco nos interesa demasiado porque para que nos mientan ya tenemos TV3. Pero bueno, la Generalitat funciona como funciona y nosotros funcionamos como funcionamos. Contaremos las cosas que pasan en Cataluña con la ayuda de gente como vosotros, que también nos ayudáis a la gente de la resistencia a hacer nuestra labor. Muchísimas gracias. Pues adelante con ello. Muchas gracias, Sergio Fidalgo. Muy buenas noches. Hasta luego. Don Roberto, ¿usted qué opina?